El taller 2 tiene mucho que ver, esta es la última página del capítulo 2, tiene mucho que ver con eso. Tiene una especificación de requisitos de software, hay que construir una aplicación, bla, bla, bla. Entonces, ¿qué es lo que les quiero mostrar? Uno debe hacer, lo hemos conversado, ¿ah? Uno tiene que hacer un chiqueo cruzado entre la funcionalidad y el deber de ver el relacionamiento. Aquí podríamos tener, me imagino que ya le están hablando de casos de uso. Un momento. No. Ya. Bueno, cuando les abren se acuerdan de mí, les van a dar casos de uso, o sea, de la funcionalidad de la aplicación. ¿Estamos? De la funcionalidad de la aplicación. Y esa funcionalidad tiene que estar asociada con nuestros datos. Inventemos. Esta funcionalidad de mi aplicación va a crear esa entidad. Por ejemplo, hay una funcionalidad para que lo hayan mirado donde haya que ingresar un docente, estoy inventando, ingresar un usuario, ingresar un usuario, ingresar un usuario, podría tener una funcionalidad que recupere información y actualice. Podría tener una funcionalidad que elimina una funcionalidad que elimina una funcionalidad que hace falta algo más que esto, quiere decir que a mi modelo le falta algo. ¿Estamos? Supongamos que aquí hay una funcionalidad que requiere información que no está acá, no está en mi modelo, quiere decir que a mi modelo le falta algo. O potencialmente, tengo una funcionalidad que no se usa ninguna parte. Una de las cosas que podría ser que a lo mejor la quiero para crecer después la aplicación pensando en el futuro, pero potencialmente podría ser que está mal de sentida, que no hay alcohol porque no se usa ninguna parte. ¿Ah? No se usa ninguna parte. Entonces, tiene que haber un chiquillo cruzado que es la funcionalidad y los datos. ¿Ok? ¿Cómo podemos hacer esto? Casos de uso. Eso lo van a ver en breve. ¿Ya? El documento que viene al público, que le divirta ayer, es parte de la especificación de requisitos de software. Entonces, en ese documento está mezclada la funcionalidad con los datos. ¿Está bien?